¿Qué le repara a Zulema Cruz en su carta extra con su fecha? Bueno, ella, yo me he salido en la obra que tú me diste, ¿ok? Tiene sol en la primera casa, entonces eso, cuando está en la primera casa, obviamente rige la creatividad, rige el ego de la persona, la fuerza que la persona demuestra, que ella tiene que ver, diría, con el público. Las personas la van a estar viendo, ella va a estar brillando, ella va a hacer el brillo, va a hacer el sol donde están, ella van a querer estar las personas. Aunque, de nuevo, te repito, ella puede ver momentos donde ella misma quiera recogerse porque piense que no está haciendo el trabajo que quiere hacer. Yo le diría diferente, yo le diría, mira, aquí tú vas a hacer tu trabajo y lo vas a hacer perfecto. Aquí vas a estar caminando hacia adelante. Ahora, después de noviembre de este año, es donde ella va a tener más crecimiento. Te diría que Zulema, entre noviembre y quizás hasta febrero del año entrante, ella puede viajar quizás por algo que tenga que ver con su programación, con su viaje, con su show, con este tipo de cosas. Es decir, que Zulema ya no ha empezado el programa y ella tiene pronosticado el viaje. Sí, 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 con el programa. Lo único que ella tiene que mirar bien dentro de su propio círculo, con personas que la vayan a hacer falsa. Porque aquí pueden ver falsedad en un grupo que ella mantiene. Quizás hubo alguien en ese grupo que le dio a ella un tipo de problema en el pasado y ahora la persona está presente de nuevo. Ella tiene que mirar esa parte bien. Yo creo que la producción toda es nueva. Hasta ahora, lo que conozco de la producción son gente muy... Perfecto. Pero puede entrar, puede aparecer gente en la producción o que pueda un poco... O en su círculo. A las personas con quien ella confía mucho. Quizás no su producción, quizás puede ser a sus vecinos. Puede ser alguien con quien ella confíe. Porque esto puede ser una falsedad. Ella vale en su alcance. Ella misma no puede verse su enemiga. Ella tiene que siempre... Su inseguridad. Ella no puede ser su inseguridad. Ella es su todo en este momento. Porque ella es su sol. El sol está arriba de ella. Yo soy el que brilla arriba de mí. Las personas me van a ver. Pero yo creo que hay personas que no me lo ven a ver algunas veces. O quizás yo no estoy en eso. Sí, porque a veces ella puede escoger... Está en lo cierto porque ella a veces puede tener el hecho de que si, ay, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y entonces ella tiene que estar segura. Oye, esto es su lema. Ella tiene que estar segura. Porque yo sé que en esto, yo sé que en esto mucha gente la ha pasado. Y me ha pasado a mí también. Soy honesto. A veces uno quiere tirar la toalla. Y en el momento que uno quiere tirar la toalla es cuando no puede tirar la toalla. Es cuando ahí tú tienes que seguir, 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 seguir. Porque uno nunca sabe. ¿Se entiende? Pero en el caso de ella, ella se va a cambiar de donde ella empiece hoy. Vamos a decir que ella empezó hoy. ¿No es verdad? Ella de ese lugar saldrá y va a ir a otro lugar. Va a cambiar su estudio, de donde ella esté firmando, de donde ella esté haciendo su programación. Ella va a cambiar de un lugar para otro lugar. Porque este lugar... Va a ser entonces. Exacto. Como que donde ella esté ahora mismo, no es donde ella va a terminar. Ella va a cambiar. Ella va a cambiar de un lugar para otro lugar. Yo creo que termina, termina cuando muestra. Realmente. Si no, ella va a seguir haciéndolo en otro lugar. En otro lugar. Es decir, que el programa va a crecer. Ella va a crecer. Es decir, que tú ves en ella que es una persona, o este programa que va a comenzar, tú lo ves que está proyectado en muy buen momento para hacerlo. Pero, estamos retrógrados, entonces hay que revisarlo todo. Todo. La comunicación más que nada, porque ella lo que más va a hacer es comunicarse con el público. Como ella se va a comunicar con el público. Sí, pero también está la comunicación interna en el equipo. Exacto. Porque una desaveniencia, no sé si lo dije bien, un criterio, otro puede causar. La parte monetaria es esta cosa. Hay que dejarlas bien delimitadas. Cuando se cobra, cuando se va a cobrar, cuando no, como empezamos. Eso es importante, porque producto de eso puede venir lo que tú estás diciendo. Y es muy importante, porque puede ver a alguien, acuérdate que te dije de la falsedad, puede ver a alguien que le haga una gran promesa a ella. En estos momentos, sí, 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 sí. Y de pronto la persona se recoja. Ya me estás entendiendo lo que te digo. A quien le puede prometer a ella. Ah, yo voy a hacer esto por ti, voy a hacer aquello por ti. Y de pronto ya se recoja y se vea corriendo. Pero eso va a ser perfecto para ella, porque la va a enseñar un poquitico más. Porque esto también para ella va a ser enseñanza. Claro. Esto viene en enseñanza para ella. Para el proyecto que para ella es totalmente nuevo. Completo. Y déjeme decirle a usted, si yo fuera ella, si yo si se está viendo o no, yo entrara a su primer programa, que ella fuese a hacer ella públicamente, vestida de blanco, si le fuese posible, algo que fuera claro. Si le es posible a ella. Bueno, Sule, algo claro, preferiblemente blanco, para que comience el programa, este programa, esta producción, que no tengo ni la más o mera idea, ella quiere hacer reina, la gente quiere divertirse. Sí, eso no va a ser eso. Que la gente se sienta cómoda, que vea algo diferente. Yo creo que sí lo va a lograr, porque ella es muy calismada. Yo creo que es lo que te dije, que ella tiene el sol en su primera casa, que aquí y eso, lo primero que te dice es la creatividad. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Imagínate tú, es crear. Ella va a crear algo diferente a lo que haces tú, lo que hago yo, lo que haces de al frente, lo que haces de al lado. Eso lo va a hacer ella completamente diferente. Y ella lo mismo, de noche, que de día, en todo momento. Y a ella, yo le digo a usted, que a las personas la van a llamar, la van a buscar, lo que ella misma no se puede detener. Y a ella, yo le digo a usted, que a las personas la van a llamar,